Bueno, en este video vamos a estar discutiendo la sesión 1.3 moderando con ecuaciones lineales o también le podríamos llamar problemas verbales con ecuaciones lineales para resolver estos problemas verbales eficientemente lo primero que vamos a hacer, unas recomendaciones entender completamente el problema hay que leerlo atentamente con mucha calma bien importante identificar la pregunta saber exactamente que se me pregunta qué es lo que debo encontrar qué debo hacer información clave marcar datos importantes con números y relaciones eso es importante también y lo que nos da un poco de problema que es lo que vamos a tratar de estar enseñando en esta sección es traducir en forma matemática o sea, escribir la ecuación, la expresión el uso de diagramas para problemas espaciales o geométricos eso no lo estamos haciendo en esta parte planificación pues obviamente escoger las operaciones o fórmulas correctas yo diría que está ahí y cálculos van iguales realizar las operaciones según el orden adecuado resolver, digamos, correctamente la revisión, asegurarse que la respuesta es coherente también esa es importante respuesta clara responder directamente a la pregunta que se te hizo y por último aprender el proceso para futuros problemas esa es la más que me gusta porque yo creo que para resolver problemas verbales todo lo podemos hacer simplemente repitiendo y haciendo muchos ejercicios así que vamos a comenzar con este dice Alex tiene un presupuesto mensual para entretenimiento y salir a comer gasta 50 dólares cuando sale a comer y 30 en otros entretenimientos escribe una ecuación lineal para expresar los gastos totales de entretenimiento de Alex para cualquier semana o sea que estamos diciendo que la variable va a ser semana o sea que vamos a llamar W por decir algo semana en este caso lo que nos quiere decir por semana una semana dos semanas por lo tanto ¿cuánto él tiene? él tiene 50 para comida semanal más 30 que él gasta ¿verdad? cine o todo lo demás que sea que es un total de 80 dólares por lo tanto él gasta vamos a llamar el gastar que se yo el gasta 80 por semana ¿cuál es la variable semana? W y esta es la ecuación lineal que estamos buscando ahora suponga que yo les digo a ustedes para 4 semanas W es igual a 4 W son 4 semanas pues el gasto total de Alex para 4 semanas van a ser 80 por 4 que es 320 o sea Alex va a gastar 320 dólares vamos a escribirlo vamos a escribirlo por aquí Alex gasta 320 dólares en 4 semanas y ahí hemos resuelto claramente este ejercicio que son básicos pero nos ayuda mucho a a ir entendiendo cómo resolver y cómo establecerlo ok ya tenemos este y este está vamos a pasar al próximo dice la conversión de temperatura este también es uno común dice la fórmula para convertir Celsius a Fahrenheit ¿verdad? en este caso lo volví a decir sería de Fahrenheit este si dice Celsius a Fahrenheit Celsius a Fahrenheit estamos bien es F es igual a 9 quintos de C más 32 ahora queremos una para convertir al revés de Fahrenheit a Celsius o sea quiero tener esto despejado para Celsius quiero encontrar la expresión para Celsius pues fácil comenzamos vamos a hacer F es igual a 9 quintos de C más 32 ok vamos a sumar negativo 32 a ambos lados o sea lo que usted llama pasar hacia acá usted está sumando lo opuesto porque al sumarle lo opuesto esto va a dar cero y cero es el elemento de identidad por eso es que usted lleva toda la vida diciendo que pasa para allá pero realmente está sumando negativo 32 a ambos lados sumo 32 a la izquierda sumo 32 a la derecha ahora como tengo más 32 que esa fuera la razón de sumar negativo 32 da cero por lo tanto yo tengo ahora que F menos 32 es igual a 9 quintos de C y ahora lo que vamos a hacer es sumar por el inverso el recíproco de 9 quintos que es 5 novenos o sea vamos a sumar aquí todo vamos a multiplicar perdón multiplicar todo por 5 novenos que es el recíproco porque como son recíprocos esto es 1 que es lo que usted quiere y deja C solo así que haciendo eso tienen lo siguiente 5 novenos de F menos 32 es igual a C porque cancelaste el 5 novenos o sea que la ecuación que buscamos con que esa fue la pregunta se vale 5 novenos de F menos 32 ahora presume que yo te digo que quiero cambiar 68 grados Fahrenheit o sea que F vale 68 pues simplemente sustituimos hacemos sustituimos F por 68 o sea que esto va a ser 68 menos 32 que son 36 o sea que esto nos da 5 novenos de 36 pero 36 entre 9 36 entre 9 es 4 o sea que usted estaría cancelando aquí 4 por 5 son 20 o sea que lo que hemos dicho que 68 grados Fahrenheit vamos a escribir aquí para que quede clarito 68 grados Fahrenheit son equivalentes equivalen a 20 grados Celsius y ahí tenemos no solamente hemos resuelto lo que nos pidieron hicimos un ejemplo clave de eso ok seguimos con varios ejercicios como les dije que nos ayuden a entender más nuestro nuestro problema verbal dice así una compañía de teléfonos móviles ofrece un plan que cobra una tarifa básica con un cargo específico de 15 dólares por mes más 5 centavos ¿verdad? por minuto o .5 dólares por minuto no este por minuto o por llamada sí estoy muy bien escribo una ecuación lineal para representar el costo mensual se basado en la cantidad de minutos o sea que informaciones tengo importantes tengo el cargo fijo de 15 y el cargo que va a variar por la cantidad de minutos por llamada o sea que vamos tenemos aquí 15 dólares fijo ese cargo es fijo y .05 por minuto o sea que esta expresión ¿verdad? la tengo aquí clara por minuto o sea quiere decir que el costo va a ser mi 15 dólares fijo más ¿cuántos minutos? .05 por los minutos que yo hable ya tengo la expresión ahora supongo ¿verdad? que tú tienes que hablaste 200 minutos que te digo ¿cuánto es el costo? ¿cuánto es el costo? de que vas a pagar mensual si hablaste 200 minutos ok por lo tanto va a ser c va a ser igual a 15 más .05 por 200 porque yo te dije te tuve que decir por si está pensando ya en su casa te tuve que decir que eran 200 minutos ¿ok? por lo tanto esto es 15 .05 por 200 es 10 15 más 10 25 o sea que el costo que vas a tener por al mes por 200 minutos va a ser 25 dólares y ese es el costo al mes que vas a tener si la tarifa es 15 dólares fijo más 5 centavos el minuto ahora tenemos aquí un ejercicio que es interesante y usted lo debe saber hacer y es distancia recorrida dice un coche viaja a una velocidad constante esto es para que sepa que va siempre a la misma velocidad si el coche viaja esta es la parte interesante 120 millas en 2 horas escribe una ecuación lineal que de la distancia como función del tiempo pues dice que 100 viajo 120 millas en 2 horas pues si dividimos entre 2 en 2 horas si dividimos entre 2 va a viajar divido aquí entre 2 y divido entre 2 mira que nice que bueno tengo aquí que va a viajar 60 millas en 1 hora por lo tanto ¿verdad? la distancia que el viaje por el tiempo va a ser 60 por el número de tiempo que viaje suponga ahora que yo te digo el viajo 3 horas ah pues te estoy diciendo que te vale 3 por lo tanto la distancia que el va a recorrer en 3 horas va a ser 60 por 3 que son 180 millas o sea que el va a viajar en 3 horas 180 millas la distancia en millas y el tiempo es en horas voy a recalcar una vez más yo tengo que decirte las 3 horas aquí en el enunciado no está porque nuestra idea era encontrar la ecuación o la expresión lineal estamos nosotros lo que hicimos ahora fue de cierta manera hacer ejemplo basado en esta ecuación que encontramos yo puedo poner 3 horas 4 horas lo que yo quiera ok número 5 ingresos por alquiler dice así una compañía de administración de propiedades cobra volvemos a marcar los puntos de interés cobra por aquí cobras 500 por mes y aumenta el alquiler de 50 dólares por habitación o sea que la variable que va a estar variando es la habitación o sea escribo una ecuación lineal ah pues ya yo tengo una vez más 500 de gastos fijos vamos a poner fijo por aquí y ya esos 500 entran en la ecuación y lo que va a variar son los 50 dólares por habitación que en el enunciado nos dice que habitación usemos la letra B podemos usar la que nos dé la gana eso es aquí escrito por lo tanto vamos a llamar aquí eh los gastos G va a estar dado por 500 dólares fijo más 50 por el número de habitación así que presume yo te lo tengo que dar una vez más yo te digo tiene tres habitaciones tiene tres habitaciones por lo tanto los gastos que usted va a pagar mensual de ese apartamento de esa renta va a ser 500 más 50 por 3 que son 150 50 por 3 son 150 o sea que esto es 500 más 150 y eso es 650 o sea que este pagaré de ese apartamento va a ser 650 mensuales ahí hemos hecho una gama de ejercicio bien interesante vamos a hacer ahora este último y le vamos a hacer una estrellita aquí porque este yo lo pregunto muchísimas veces y aquí dice así dice un número positivo es un quinto un número positivo es un quinto de otro número la diferencia es 76 encuentre los dos números comenzamos sea n que pertenece a los naturales un número natural como habíamos dicho en clase un número natural cualquier número de la forma 1 2 3 así estamos repasando y adelante ahora la expresión dice la diferencia por lo tanto si él dice que es un quinto de n o sea que un número es n y el otro es un quinto de n lo dice aquí lo dice un número positivo es un quinto un quinto de n de otro número y la diferencia es 76 por lo tanto estás obligado a que sea n menos un quinto de n porque un quinto es menor y la diferencia es positiva ok o sea que no tiene que decirte el orden porque tú lo estás diciendo ¿verdad? y esa diferencia es 76 o sea te estás diciendo n menos un quinto de n es 76 porque este es positivo y un quinto de n es más chiquito que este es positivo por lo tanto ese es el orden y ahora nosotros lo que hacemos es vamos a multiplicar todo esto podemos hacerlo de muchas maneras pero esta que te voy a decir es la más fácil y es multiplicar todo por 5 para eliminar ese 5 que está aquí o sea que esto va a ser 5n menos n va a ser igual a 76 por 5 que es 380 ahora 5 menos 1 es 4 o sea 4n es 380 dividimos todo entre 4 o multiplicamos por un cuarto que es lo mismo entonces tenemos lo siguiente vamos a dividir todo por 4 y eso nos da 95 n es 95 o sea que el primer número es n 95 por lo tanto el próximo número va a ser un quinto de n o sea 95 entre 5 y ese va a ser el otro número vamos a ver cuánto da ese número 95 entre 5 nos da 19 y en efecto ¿verdad? para verificar tendríamos 95 menos 19 que en efecto es 76 y hemos comprobado todo este ejercicio es bien común que se pregunte por la utilidad de los números naturales que sea positivo y ese tipo de cosas que debemos de dominar bueno hasta aquí este video y estaremos prosiguiendo con la sección 1.4 y y y Gracias por ver el video.